Mi nombre es Alirio Alarcón, soy el gerente general de Autostock. Desde muy pequeño la afición por los carros siempre estuvo a mi lado. Nací en un municipio que se llama Tutazá, hoy acá. Me vine a Bogotá a hacer bachillerato y siempre estábamos muy interesados, siempre mi gusto fue por los vehículos. Por lo cual mi primer estudio en vehículos fue en el SENA. Al hacer el curso en el SENA empecé a trabajar como técnico en concesionarios y llegué a la marca Renault en el concesionario autonal. Y después seguí preparándome y estudiando en la noche la ingeniería mecánica. Al pasar mecánica, al hacer mecánica en los cursos que tenía Renault, y eso me dio la posibilidad de llegar a ser jefe muy rápido. Y fui jefe taller a los 18 años. En el año 81 empezamos y en un taller de 5 vehículos, en el que habían 5 carros al local. Y seguimos creciendo. En el año 84, Renault nos dio la posibilidad de tener nuestro taller. Y en el año 90 empezamos a vender vehículos usados en este sitio. Los colocábamos en el andén porque adentro no teníamos local. Y los comercializábamos entre los mismos clientes que teníamos en el concesionario. En el año 97, con la crisis que hubo del sector, muchos concesionarios empezaron a entregar las marcas. Y donde vi la posibilidad de que Renault tenía muy poquitos concesionarios en Bogotá, y el presidente que estaba en ese momento, el doctor Ricardo Uregón, nos dio la posibilidad de ser concesionarios. Entonces, iniciamos con ventas de 7 carros al mes. Y ya con esto fue muy diferente porque empezamos a crecer y tener la posibilidad de más clientes, que era lo que nos daban el crecimiento. Cuando decidimos con el socio trabajar, los dos, fue una época muy difícil porque no teníamos plata. Entonces, las herramientas que usábamos para reparar nuestros vehículos eran prestadas por los amigos que tenían talleres. Y como nos iban pagando un trabajo, separábamos el 50% para comprar herramientas. O sea, lo demás era para pagar nómina y gastos, barrientos y servicios. La casa la compramos cerca, donde estaba el taller. Y fue nuestra primera adquisición y donde empezamos a vender vehículos. Esto fue cuando fuimos ya a concesionarios en el año 97. Esta fue la primera sala grande ya oficial en el año 98. En esta sala llegamos a vender 150 vehículos nuevos y 40 vehículos usados al mes. Siguiendo el crecimiento del concesionario, en el año 2002 apareció la figura del Renault Minuto Carracería en Colombia y en Sudamérica, en toda Latinoamérica. Y nosotros fuimos los primeros en hacer el primer punto. Estuvimos por cerrar aproximadamente unas 7 o 8 veces porque definitivamente veíamos que el negocio era muy difícil. Los ingresos no justificaban los gastos y todo lo que tiene que ver mantener un negocio. Pero con esfuerzos y consejos decidimos seguir y afortunadamente logramos pasar todos esos obstáculos que hoy en día se están viendo reflejados en que los sacrificios valen la pena. Este fue nuestro primer vehículo donde le dimos inicio a nuestro equipo Autostop Pin hoy en día que es uno de los equipos más grandes en Colombia y lo manejamos con todo el profesionalismo que se maneja un equipo a nivel mundial. Aquí tenemos nuestro segundo vehículo que adquirió el equipo en el año 2004. Un vehículo pura sangre hecho por Renault Sport en Francia y lo importamos. Y este vehículo hasta el momento lleva 6 campeonatos nacionales ganados y 5 o 6 horas de Bogotá ganados. Todavía lo conservamos y el equipo en este momento ha crecido que tenemos 6 vehículos en el equipo. 3 vehículos en el campeonato nacional y 3 vehículos en el TC2000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!